Mauricio Toledo Uno de los historiales que llevan a uno a preguntarse ¿Por qué lo arropa un partido político? Enriquecimiento ilícito, extorsión a empleados y amenazas son las acusaciones de este hombre que ahora va por una diputación federal con el PT, aliado de Morena. Si los señalamientos no son suficientes, uno tampoco entiende cómo llega con ese partido cuando fue uno de los más críticos del presidente López Obrador y qué decir cuando Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de Ciudad de México, lo acusó de tratar de reventarle eventos en Coyoacán apenas hace un par de años. Experiencia de eso tiene. En el 2000 fue parte fundamental del paro en la UNAM y de ahí se arrancó. Arropado por el PRD de los chuchos, siguió en su andar político por el Congreso del Distrito Federal y luego al frente de la Alcaldía Coyoacán hasta que encontró a Comodo en el PT como diputado federal donde se desempeña actualmente. Pero la política también da vueltas. El PRD que tanto lo cuidó pidió su expulsión hace dos años al enterarse que le cobraba un diezmo a los empleados de la Alcaldía. Y qué decir de la Fiscalía de Ciudad de México que apenas hace unos meses anunció que va por Toledo ante el incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio incongruente con sus ingresos. La propia fiscal, Ernestina Godoy, cercana a Claudia Sheinbaum, se encargó del mensaje para solicitar el desafuero. En contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público. ¿Cómo estarán las cosas que hasta los propios morenistas le han pedido al dirigente nacional Mario Delgado y al del PT Alberto Anaya que le retiren la candidatura por Tesmeluca en Puebla? Incluso Citlaly Hernández se dijo sorprendida por la postulación y exigió corregir. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinos. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinoamérica.